Sería animada del coyote y el correcaminos en el desierto de Estados Unidos, es la vez natural del correcaminos, una criatura que atraviesa tan rápido la carretera del desierto, que deja un rastro en llamas, este ve los pájaros, se ve impecablemente perseguido por un coyote, ambiente hoy llamado Willy, que aunque creyéndose un genio en repetidas ocasiones, no lo va a atrapar al correcaminos, con eso termina de suministros y aparatos de la corporación ACME.